Vamos a México, el volcán Popocatépetl aumenta su actividad en ese país y se mantiene el nivel de alerta amarilla fase 3. Tenemos tres niveles en el semáforo de alerta volcánica, el verde, el amarillo y el rojo. En este caso estamos en el amarillo fase 3, el amarillo tiene tres fases, estamos en la tercera. Esto significa que hay un aumento en la actividad del volcán. El volcán ubicado en el centro de México ha incrementado su actividad sísmica en las últimas semanas emanando cenizas y vapor de agua. La ciudad de Puebla, capital del estado del mismo nombre, ha sido la más afectada por el coloso. Las autoridades han habilitado albergues ante una eventual evacuación de los pobladores.